La primera vez que hago un personaje importante que habla en otro idioma, que es el Guajiro. Bueno, Alfredo Arte es el padre de Leandro, el nombre no es el verdadero nombre de Leandro Díaz, pero sí fue una persona demasiado relevante en la vida de Leandro, para bien y para mal. A veces uno no entiende el carácter de estos personajes a menos que se meta en el contexto histórico, en el contexto cultural y eso fue lo que me tocó hacer a mí para poder llegar a entender a este personaje y darle la verdad que se necesita para contar esta historia que es una historia, ya lo dije, real, es una historia que a veces es muy descarnada en muchas cosas, pero que corresponde a lo que fue, de alguna manera, la vida de este gran músico que cambió muchas cosas en la historia de la música de este país. Bueno, Alfredo era un hombre muy básico, muy primario. Para él los principios estaban fundamentados en la honradez, en el trabajar con sus manos y en el hacer el bien a los demás. Muy básico, muy primario, trató de ser honesto y de cumplir con todos esos anhelos que quería. Más allá de tener cosas, lo más importante era dejar un nombre honorable en su historia y por eso quizás se inicia este gran conflicto personal y de su vida al descubrir que su hijo no es una persona que nació como lo hace cualquier persona, para él era una persona normal. Y eso le cambió mucha cosa en la vida y por supuesto que trascendió mucho en la vida de Leandro. Bueno, yo como persona que ve televisión, que ve una serie, vería que la conducta de este personaje es una conducta reprobable, pero como actor yo no establezco juicio sobre lo que hago, simplemente trato de entender por qué lo hace y creo que dentro del contexto histórico, cultural, religioso en el cual se crió este personaje de Onofre Duarte, actuó de acuerdo a lo que fueron sus principios y sus valores. Para nosotros puede ser algo equivocado, pero en su momento era cómo se vivía y cómo se hacían las cosas. Eso ya queda como al juicio del espectador. Para mí es una experiencia muy bonita, aparte de ser quizás la experiencia más difícil que he tenido, porque para mí interpretar a una persona que nació o que vivió hace 80 o 100 años, que nació hace 100 años, que vivió hace 80 años, que tiene una forma de hablar distinta, para mí es como actuar en otro idioma, porque no solamente la forma de pronunciar o la forma de entonar o la musicalidad que tiene el hablar de la persona de Guajira, sino que hay que meterte en cómo hablaba un campesino hace 80 años en estas regiones. y el vocabulario que conocían era mucho más pequeño que el que conocemos nosotros hoy. Entonces, es hacer ese proceso de... Mira esa suña. Es hacer el proceso de abstracción y de volverte un siglo y tratar de entender cuáles eran las palabras y el significado de las palabras hace 100 años. La verdad, ha sido para mí eso. La primera vez que hago un personaje importante que habla en otro idioma, que es el Guajiro.